Buenos días a todas, a todos, con su permiso, señor presidente. Vamos a dar el resultado del sorteo, el gran sorteo especial 235 de la Lotería Nacional, del avión presidencial, con los siguientes datos. Se imprimieron 300 mil planillas, 6 millones de cachitos o billetes, se vendieron 3 millones 647 mil 353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que nos dio como resultado 1.823 millones 676 mil 500 pesos. Se pagaron en premios 1.272 millones 727 mil 260 pesos. Pagos de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación 286 millones 817 mil 590 pesos. El remanente o utilidad del sorteo que se dio como apoyo al Insabi fue de 264 millones 131 mil 650 pesos. Consideramos una utilidad de beneficio social del 96% del sorteo, sumando los premios que se dieron a la población, a las escuelas, a los hospitales, los impuestos, las comisiones y los remanentes.